Esta es una historia de ficción basada en relatos, hechos y personas reales, con diálogos y encuentros construidos para efectos narrativos. La Prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia, presenta De la campaña Pichincha Bicentenaria. El Portal 1795 La Rebelión de los Sueños En el capítulo anterior Pero dejar al tirano salirse con la suya no era un opción. ¡Qué viento tan hijo de madre! Ya le dije que no puede ingresar a la cancha con celulares, lo siento. ¿Qué hace? ¡Suélteme! ¡Ah, usted tranquilo que nosotros no se entendíamos de eso! ¡Manuela! Segunda temporada, capítulo 23 Fue un viernes por la noche en el que Manu, su mamá Violeta Herrera, su padre Humberto y su amiga Nancy, finalmente enfrentaban a Antonio Urdaneta, el traficante de tierras que diez años atrás había destruido sus vidas. Aunque tenían un plan con pocas posibilidades de éxito para derrotarlo, los apoyaban segundo Guamán, el líder de la comunidad a la que Urdaneta estaba a punto de obligar a vender sus tierras. Y Eva Aguilera, una periodista valiente y honesta. Como representante de la ley, doy por iniciado el trámite de compra-venta de los lotes de terreno entre las partes involucradas. En la ciudad de Quito, declaran comparecer de forma libre y voluntaria a la firma de estos contratos. Antes, se han acordado un precio justo y un plazo para la efectiva posesión de dichos lotes de terreno. Enseguida, empezaré a llamar a cada uno de los vendedores para las respectivas firmas que perfeccionarán los mismos. ¿A dónde vas, segundo? Habíamos quedado que antes de las firmas, el arquitecto hablaría a la gente. Ya, espérate, espérate, no hagas nada, ya le digo. Aldo, el soldado, fue con su jefe y le comentó lo que pasaba. Ese mierda me quiere obligar a cantar. ¿Ya sabes cuál es su plan? Sí, señor Urdaneta. Pusieron a una periodista haciéndose pasar por una mujer de la comunidad entre la gente. Seguramente tiene un dispositivo para grabarlo. ¿Y quién es? Eva Aguilera. La hija del Pancho Aguilera. Parece que heredó sus huevos, o sus ovarios, o como sea. ¿Ya le capturaste? No, señor. Voy a dejarles que crean que su plan sigue su curso. Estoy seguro que ya nos conducirá hasta la Violeta Herrera. Confío en ti, y sé que no serías tan tonto como para fallarme otra vez. ¿Segundo quiere que hable? Ok, pues hablaré. Tú, te encargas de destruir lo que esa periodista agrade. Urdaneta se acercó hasta el micrófono, con el descaro que lo caracterizaba. Señor notario, antes de que prosiga, estas personas desean que me dirija a ellos. Con gusto, señor Urdaneta. ¡Lindas gentes! Les agradezco mucho por tan bonito recibimiento. Eva Aguilera. Al escuchar que Urdaneta empezaba a hablar, activó el micrófono y la cámara que llevaba escondidos en sus ropas. Hoy, con una sencilla firma, ustedes garantizarán que sus familias puedan acceder por fin a mejores condiciones de vida. Una bengala verde encendió el cielo. ¡Que viva nuestra linda comunidad! Manu, que esperaba ansiosa colina arriba, al escuchar la explosión y ver la luz de la pirotecnia, supo que Urdaneta había empezado a hablar. Se apresuró a alistar la segunda parte del plan. Con que el torero saltó al ruedo. Vamos, Manu. Recuerda lo que una vez te dijo Manuelita Sáenz. De vuelta a la cancha, Urdaneta continuaba con su discurso. Sé que a muchos de ustedes les cuesta dejar sus tierras. Tierras donde han vivido tanto tiempo, donde han crecido sus hijos y fallecido sus padres, y yo les comprendo. Sin vergüenza, nos estás obligando a vender. ¡Vas a arrepentirte! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Llamo, llamo a la cordura y a la inteligencia, por favor. Lo que algunos de ustedes perciben como una presión para vender, no es más que un bienintencionado afán de ayudarles. Todos saben, todos saben que les estoy pagando más del triple de lo que ninguno de ustedes jamás hubiera soñado con pedir a un comprador por estas tierras. Lo que hago, tal vez ahora les pueda parecer un poco abusivo. Pero un día, me lo agradecerán. Aldo, el soldado, caminaba entre las personas buscando algo sospechoso. Esa bengala verde que para todos pasó desapercibida, lo alertó. Además, lo que Urdaneta estaba diciendo en ese micrófono, podía ser usado para acusarlo de tráfico de tierras o de extorsión. Me habla demasiado. Y este segundo con sus cosas me va a obligar a matarle. Yo que ya estoy cansado de estas cosas. Compañeras y compañeros, ustedes saben que al inicio yo mismo me opuse a vender como el que más. Pero como dice el arquitecto, usemos la inteligencia. Se nos va a pagar bien. Y además, vamos a tener seis meses para encontrar otro lugar donde vivir. Yo estoy que celebro. Pero hasta eso, estos globos voy a lanzar al aire. Segundo Guamán, junto a Osvaldo, su mejor amigo, traían vistosos globos. Con un papel periódico encendían las mechas y estos empezaban a hincharse para luego elevarse. Alto el soldado. Movió la cabeza de forma negativa. Estaba seguro de que había algo más que solo la periodista camuflada entre la gente dentro del plan en contra de su jefe. Pero lo único extraño que notó era que los globos estaban amarrados a piolas de unos treinta metros. Segundo, ¿por qué están atados de esos globos? ¡Sí! ¡Se van con el viento! ¡Ya no adornan! ¡Mire! ¡Ahora decoran el lindo cielo! ¡Tranquilo! Le dije que hay que hacer ver esto como una fiesta. Sé que estás tramando algo, Segundo, y te lo advierto, que lo único que te vas a ganar es que te meta un tiro. Tranquilícese y esconda esa pistola. Que si empieza una pelea, aquí nadie firma. Globos en el aire. Es tu señal, Manu. Confirme en posiciones. Cambio. Los veo, mamá. Voy volando. Cambio. Sigo en posición. Hija, estamos en tus manos. Cambio. Nancy, en posición también. Urdaneta seguía hablando al público, a pesar de saber que Segundo Guamán buscaba grabarlo para denunciarlo. No le importaba. Su gente había requisado a todo aquel que ingresó a la cancha comunitaria. Y el único micrófono que permitieron que se filtre era el de la periodista, a quien en poco tiempo capturarían. Ya no es un secreto que en poco tiempo se construirá muy cerca de aquí un gigantesco centro comercial. Y sí, es verdad, es verdad que eso hará que suba un poco el valor de estos terrenos. Pero nunca más de lo que yo les pago. Yo puedo hacer con estas tierras lo que ustedes nunca podrían, gracias a mi dinero. Ustedes terminarían siendo el barrio feo de al lado, lo cual afectaría la autoestima de sus hijos. Por favor, con la platita que yo les doy, pueden ir a un lugar más bonito, con calles asfaltadas, con parques... Sí, terminarán viviendo en algún lugar bonito, como dice el arquitecto. Pero en medio de una ciudad donde no conocen a nadie. Y extrañando estas polvorientas calles donde eran felices con sus vecinos y amigos. La voz de Olga Matute cayó como un trueno sobre la cancha de la comunidad. Los parlantes que Segundo Huamán había colocado para que Urdaneta hablara al público tenían función de Bluetooth. Pero al no haber ningún teléfono celular o dispositivo permitido dentro de la cancha comunitaria, nadie les dio importancia. Sin embargo, Manu, desde la colina donde se había apostado, elevó un pequeño dron que sacó del maletín negro que llevaba... ...y lo colocó en medio de los globos que Segundo encendió y que estaban atados. El dron se camufló perfectamente entre las luces y transmitía, con una antena, la voz de Olga. ¡Pero qué tontería! ¿Quién está hablando, por favor? Esos son puras estupideces. ¡Soy Olga Matute, señor Urdaneta! ¡La líder de la comunidad! ¡A la que diez años atrás usted le hizo lo mismo que quiere hacer con estas buenas gentes esta noche! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo no sé quién es esta Olga Matute. Esto es solo un invento que busca generarles confusión. Miren. Esto es real, esto es real, señoras y señores. Aquí mismo tengo el dinero en bolsas para cada uno de ustedes. No se dejen engañar, por favor. ¿Y a mí me recuerda, señor Urdaneta? Mi nombre es Violeta Herrera, la mujer a la que amenazó con matar a su hija si seguía intentando ayudar a la comunidad de Olga. ¡He vuelto! Y esta vez no voy a huir. ¡Aldo! ¡Apágate una maldita vez ese parlante! ¡Y saquen las armas! Quise que esto fuera las buenas, pero ahora serán las malas. En nuestro próximo encuentro ante el Portal 1795. ¿Y quién lo dice? ¿Ah? ¡Un notario de mierda! ¡Es un milagro de nuestra patrona! Eva Aguilera, hija de Pancho Aguilera. ¡El castillo está encendido! ¡Repito! ¡El castillo está encendido! La Prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia. Presento el Portal 1795, la rebelión de los sueños. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!